La noche del pasado domingo primero de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Jaime Santos. Se presume que una falla respiratoria sería la causante del deceso de este gran actor y director colombiano. Se le recuerda con mucho cariño por su personaje de Clima Courrutia, que hizo parte de Sábados Felices durante varios años. La última participación que tuvo en el teatro fue para la obra Las niñas no elevan cometas, una pérdida para el entretenimiento nacional. Orgullosos de ser colombianos con todos nuestros problemas que tengamos.